El grupo va a cantar ¡Aita! Con mucha nueva bolanquilera ¡Talos de chileras! El grupo va a cantar ¡Handito! El yendo Minalan... Kulasi Celebrate Pero, di kong marimaki ¡Ata kaya pope! Alak pa Alak pa Alak pa El Iiwang dito ¡No vacío amor! ¡Nada en la cine, ¡let's go! ¡Nada en la cine, ¡let's go! ¡Quién es la escó! ¡Quién es la escó! ¡Nada en la cine, ¡let's go! ¡No vacío ni dices ya! ¡No vacío es la escó! ¡Conércate ya! y 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